¿Qué tal? Soy Alejandro Valentín, soy asesor de ventas, trabajo en Soler, Soler se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con toldos de protección solar. Tonaritec se dedica al tema de importación de textiles, sobre todo, atiende al segmento comercial, al segmento marino y también tiene una marca que se llama Soler. Soler es la que se dedica prácticamente a todo lo que tiene que ver con protección solar. Hablamos de toldos de brazos retráctiles, cortinas de caída vertical y sobre todo, pérgolas. Tonaritec en esta nueva exposición de Exposiac ha participado en la casa pasiva con una pérgola llamada Genius. Esto ayuda en la casa pasiva al tema de reducción de temperaturas y confort térmico. Bueno, nuestras expectativas es que la pérgola se dé a conocer a través de la casa pasiva y que esto se muestre todos los beneficios que se tiene para el tema de protección al exterior. La experiencia que tenemos al día de hoy, en este primer día de expo, es que hemos tenido demasiada gente preguntando por esto y la expectativa que tenemos es que a través de la casa pasiva se dé a conocer el concepto de la pérgola. Los invitamos a visitarlos en nuestra página web, tunaritec.com, ahí encontrará todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!